seguimos caminando llega por fin al balneario de fitero bueno después de estas vistas que hemos podido ver donde se veían las roscas al fondo llegamos a los baños de fitero al hotel augusto adolfo becker donde vamos a poder disfrutar de este balneario que os vamos a enseñar seguro que os va a parecer interesante visita obligada si venís a visitar fitero vamos para allá fijaros qué interesante como dicen la información diaria de las instalaciones hola de la profundidad de la tierra afloran dos manantiales que dan vida a una de las estaciones termales más importantes de europa vamos a empezar viendo la capilla situado a 4 kilómetros de la villa de fitero las propiedades de sus aguas y el entorno paisajístico de la zona convierten el balneario de fitero en un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza de forma saludable estamos en el comedor del balneario del hotel ya podéis ver que alimentos más sanos usa el service para poder disfrutar y es que se percibe ese ambiente de relajación y de bienestar no se ha empezado pues a finales de clara se desmantela toda la casa lo que veis aquí detrás es parte de la roca aparte de del balneario de donde sale el agua estamos en un cuarto piso dentro del propio hotel balneario y como podéis ver aquí es impresionante las excelentes cualidades terapéuticas de sus aguas que emergen a la superficie a una temperatura superior a 50 grados están especialmente indicadas para enfermedades reumáticas y del aparato locomotor respiratorias digestivas o trastornos de ansiedad dan unas ganas tremendas de bañarse aquí que envidia que envidia me dais todos los que podéis venir a disfrutar aquí al balneario de fitero en los baños de fitero quien no conoce el nombre de los baños de fitero todo el mundo recomiendo que vengáis tenéis que venir hay que desconectar hay que dedicarse también a la vida personal y a cuidarse de la salud así que ya lo sabéis tenéis que probarlo entramos en un pasillo en el que tenemos bañeras lo vamos a ver venga está por ejemplo de aquí si miramos fijaros qué espacio que os voy a enseñar ahora mismo qué bañeras de piedra en las que se disfrutan de bueno de auténticos baños relajantes es un espacio que realmente te llama a que a que vengas a que lo disfrutes y os voy a enseñar la joya de la corona que está justamente para adelante vais a ver qué maravilla esto es estar dentro de dentro de la montaña vais a verlo el balneario de fitero ha sido el primero de españa en recibir la certificación q de calidad turística también se le otorgó el premio de turismo reino de navarra reconocimientos que hacen referencia a la calidad brindada en el desempeño de su actividad fijaros qué maravilla estamos en lo que le llaman el infierno dentro de los baños de fitero del balneario y nos van a contar en qué consiste este espacio tan singular qué tal hola buenas cuéntanos dónde estamos bueno pues estamos en la estufa general que también llamamos el infierno porque realmente vamos al centro de la tierra vamos a adentrarnos en esta parte de esta cueva en la que vemos cómo sale el agua de forma natural y entonces lo que hacemos es estar ahí no nos metemos en el agua porque está unos 50 grados aproximadamente no se puede no se puede aguantar tanta temperatura pero lo que sí que hacemos es respirar entonces es muy bueno para todo lo que es el aparato respiratorio para todo el tipo de web de problemas de huesos viene fenomenal o sea además cinco cabinas por lo que veo cinco cabinas aquí que son un poquito más fuertes porque es donde sale directamente el agua y luego en la parte de abajo tenemos más cabinas un poquito más suaves para las personas que no pueden soportar tanta temperatura o que tienen alguna afección cardíaca y que tienen que ir con un poquito más de suavidad en el tratamiento minutos aproximadamente 10 minutos que controlamos con estos relojes de arena es una fase en forma muy fácil de controlarlos y después de estos 10 minutos un poquito de reposo se recomienda en la habitación y hacer vida normal adentrarnos en el interior va a ser muy complicado porque las cámaras no pueden reflejar la belleza del espacio que tenemos pero yo creo que es bueno también que no lo veáis del todo para que vengáis hasta aquí y podáis disfrutarlo porque es realmente una experiencia única es una de las joyas del balneario no es un espectáculo es una cosa única quiere decir porque esto es piedra natural estamos dentro del monte estamos justo justo dentro del monte la escalera por la que hemos subido es lo único que une lo que es el edificio del balneario con lo que es la roca entonces estamos metidos dentro de la roca para ver la salida del agua de forma tan totalmente natural ya lo veis una auténtica pasada las aguas de fitero han sido utilizadas con fines terapéuticos desde la época de los romanos en el siglo 2 antes de cristo aquí realizan los masajes exfoliantes no os quiero ni contar lo bien que se puede estar aquí pero hoy estamos trabajando hoy no vamos a tomar los huevos de relax volveremos algún día eso os aseguramos y vosotros no lo dudéis poneros en contacto con el balneario de fitero y un fin de semana algunos días tenéis que aprovechar para venir ojo desde el 9 de diciembre hasta el aproximadamente mediados de marzo está cerrado por mantenimiento empezaríamos con 10 minutos de un masaje para quitar todas las células muertas y una vez que tengamos este masajito ya pasaremos a esta zona de contraste total de temperaturas con la sauna y con las duchas de agua caliente agua temblada y el hielo y continuamos a alternar esa sauna con las tres temperaturas de agua con el hielo volver a la sauna volver a salir y volver a tomar de nuevo estas tres temperaturas de agua después de estos 10 minutos aproximadamente pasaríamos hasta mañana de burbujas con aromas entonces ya todos los sentidos se ponen a flor de piel aprovecharíamos para estar aquí muy muy tranquilos con esta mañana de burbujas y te recomendaríamos este tratamiento de una hora pues con estos sillones de piedra calientes y que podemos ver además con este cielo estrella que tenemos aquí disfrutar ya totalmente y no tener ganas de salir de salir de aquí terminar aquí este tratamiento este nuevo circuito de contrastes que está siendo un éxito muy interesante dan ganas de probarlo muy relajante muy muy relajante así que totalmente recomendable pueden contarte cualquier cosa pero lo que es innegable es que debes visitarlo y vivir por ti mismo esta experiencia además te aguardan sorpresas que quizás no sabías pues ya sabes que este es el complejo terreno más grande de navarra que lo sepas con más de 500 habitaciones entre los dos bienvenidas a platas a platas muy complejo que es tenemos el gimnasio que es donde también hay que venir no solamente va a ser relajarse sino también hay que hacer un poquito de deporte tenemos todo lo suficiente como para poder cultivar cuerpo y mente las joyas de este espacio es su terraza lo vais a ver ahora mismo que bonita es y como como apetece sentarse la naturaleza y el entorno de fitero nos ofrecen unas aguas ricas en minerales con extraordinarias propiedades medicinales un auténtico manantial de salud y bienestar por sus importantes características nos encontramos en la piscina exterior en la que podéis ver la amplitud de las instalaciones y además comentaros que el agua sale a 35 36 37 grados es una pasada que se está tampoco os acostumbréis mucho porque no se puede estar mucho rato el agua cansa la verdad es que me ha encantado el balneario de fitero una chulada ahora continuamos seguimos caminando y lo hacemos porque vamos a disfrutar creo de un momento astronómico que sé que os gusta mucho ver y qué y que os vamos a mostrar vamos a ir a la fiterana con david gonzález que nos va a enseñar y nos va a dar de probar maravillas de la tierra creo que es especialista en verduras así que nada seguimos caminando y nos vamos a a comer un poquito hasta ahora que nos va a dar de probar maravillas de la tierra